Aquí vamos de nuevo, arrancamos un año más de producción, gracias a Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de temas positivos, específicamente de un grupo de jóvenes salvadoreños que abandonarán el país para especializarse en agricultura. Bienvenidos a esta su sección. Atenta de cada movimiento, María Teresa prepara el alimento de su ganado. Es una joven de 22 años, responsable de un establo en el cantón Los Fuentecitos de Guaymango, Agua Chapán. Siempre estoy bien apegada a la tierra y para mi visión, a mí me encanta estar mucho con la gente sencilla porque se aprende más, se enseña. Por eso se ha ganado el cariño de todos en esta zona rural. Desde pequeña, María Teresa se ha dedicado a tareas agrícolas, cuida vacas, pero también se encarga de varios cultivos. Es la mano derecha de su familia cuando de hacer producir la tierra se trata. Aquí andamos viendo la naranja, andamos viendo las vacas, andamos viendo el maicillo, el maíz, todas estas cuestiones. Y aún cuando yo tengo mis tareas de trabajo, lo mismo, ella me está colaborando. Ella me dice papi, me dice cosas, y ella se alegra cuando hay producción. Una joven unida a la campiña salvadoreña, pero en pocas horas, el destino los separará. El amor a la agricultura, que permitió a María Teresa obtener una beca para estudiar en la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras, Zamorano. Una institución reconocida por su excelente nivel de educación en dicha área. Desde pequeña le ha gustado ordeñar, le ha gustado andar sembrando, andarle preguntando al papá por gusanitos, por todas las cosas. Y pues realmente nació de ella. La afortunada no fue solo ella. 25 jóvenes de escasos recursos de los 14 departamentos de El Salvador, que le apuestan al trabajo agrícola, recibieron becas de estudio gracias a un programa del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR. Todos se irán a Honduras a especializarse. Nosotros integramos algo que en muchas universidades ya se ha perdido, que es el aprender haciendo con el rigor académico, con la parte teórica. Entonces, ya usted mezcla estas dos cosas. Entonces, el joven va aprendiendo no solamente la ciencia, pero va aprendiendo en el campo, el qué hacer en el mundo agrícola. Entonces, sale de cuatro años de un ritmo de trabajo muy exigente. Se trata de un programa de becarios que inició en 1998, buscando formación profesional e inserción laboral. Hasta la fecha, ha permitido apoyar a 364 jóvenes agricultores. 287 se han graduado de la Escuela Agrícola Hondureña. Un apoyo de mucha importancia para personas que no han dejado de creer en el trabajo agrícola, como el caso de María Teresa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y no crean que son los únicos jóvenes salvadoreños que estudian en El Zamorano. Lo escuchamos. 287 jóvenes salvadoreños se han graduado de El Zamorano, gracias al programa de Insaforp. De esa cifra, el 92% cuenta con empleo, porque los profesionales egresados de este programa tienen altas oportunidades de inserción laboral en industrias salvadoreñas y a nivel mundial. Un dato interesante, el 60% de los beneficiados de este programa en el periodo 2018-2019 son mujeres. Y entre los aspectos a destacar, está que los alumnos tienen la oportunidad de realizar pasantías en varios continentes, permitiendo una mayor experiencia en áreas de especialidad y conocimiento culturales, factores que facilitan insertarse en la vida productiva del país. Recursos de Insaforp se utilizan para becar a jóvenes de todos los rincones de El Salvador, personas de familias de escasos recursos. En algunos casos, los jóvenes reciben media beca. Hay unos pocos, cinco, que reciben una beca completa. Eso tiene que ver con estudios socioeconómicos familiares. 25 jóvenes están a punto de viajar a Honduras. Cuatro años serán de estudios en El Zamorano, donde optarán por carreras de mucha importancia, entre ellas, ciencia y producción agropecuaria, agroindustria alimentaria y administración de agronegocios. El programa está dirigido a estudiantes salvadoreños que logren los primeros lugares dentro de los requisitos de ingresos establecidos por Zamorano. Además, que califiquen como beneficiarios, de acuerdo a los estudios económicos. Cuatro años de estudios, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para superarse en el mundo del agro. Soy Julio Guevara, éxitos y bendiciones.